Hoy vamos a preparar estas pechugas rellenas de jamón y queso, las proboreamos con unas especias que a lo largo del vídeo veréis y las vamos a servir con arroz, con los vasitos de arroz y brillante. ¡A comer! Pues nada, lo primero que vamos a hacer es coger nuestra pechuga y le vamos a dar tres cortes pero sin llegar al final. Le damos, el cuchillo tiene que estar bien afilado, el primer corte, ¿veis? Intento no llegar hasta el final, pero abro lo suficiente para poder meter relleno. Tenemos el primer corte y ahora hacemos el segundo corte. Segundo corte con cuidado de que abajo se nos quede bastante carne para que nos aguante el relleno, ¿ves? Y lo mismo. Voy a cortar las otras pechugas y empezamos a rellenar. Comenzamos con el relleno. Vamos a ir de abajo para arriba. Ponemos queso. Si queréis que se salgan de los bordes, lo hacéis. Yo prefiero que no se salga de los bordes porque me ensucia mucho después la feridora de aire caliente. Vale. Pues ahí tenemos queso. Y ahora le vamos a poner el jamón curado. No nos quedemos corto. Para que quede jugosito. Ahí. Muy bien. Tapamos. Y volvemos a hacer lo mismo. Ponemos queso. Y ponemos jamón. Que por cierto el jamón huele de maravilla. Y es un simple jamón de los baratos que comprar en el supermercado. Bueno, marca blanca. Pero huele de maravilla. Yo cuando compro jamón para estos menesteres de relleno y eso no me complico la vida y no me voy al carro. El carro es para comérmelo con piquitos. Pues ya tenemos nuestra pechuga rellena y la vamos a colocar en una rejilla con un papel de estos de boquillitos que vienen encerados para que no se nos pegue la pechuga abajo. Y la colocamos ahí. Vale. Y con la segunda vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos ya las dos pechugas en su relleno. Ahora le ponemos sal. Ya vamos a pulverizar un poco el aceite. Le ponemos sal. Le ponemos sal. Y le ponemos sal por encima cualquier estrella que queramos. La que más nos guste, la que llevamos en casa, la... Da igual. La que queráis, que no quedeis. Le ponemos sal. Le ponemos sal y pimienta. Le ponemos sal y pimienta. Y le ponemos sal y pimienta. Yo le voy a echar estas especias. Y ahora os digo que mezcláis. La mezcláis. La mezclaen. Sal marina, semilla de sésamo negro, tomate, pimiento, chile, pimienta roja y punto, no tiene más. Ya después lo que dicen es lo típico que tienen que poner, de que puede contener trazas de esto, de lo otro y para arriba. Las llevo a la freidora de aire caliente, a la Cosori en este caso y os lo enseño detalle. Vamos a intentar que el pulso no me la juegue. Os recuerdo que están sobre una rejilla, sobre un papel de mañana. Damos inicio, ejercitamos pollo, inicio. Y estaremos pendientes a que la pechuga se vaya haciendo. Necesitame un tiempo o no lo voy a mostrar. Siempre hay que tener rejillas para la Cosori. Tengo de las redondas para la Cosori y de las alargadas para la Tau. Mordes también de silicona, ¿vale? También podemos meter papel, mordes de estos de papel o mordes de cristal. Pues nada, aquí tenemos nuestras pechugas que acaban de salir de la Cosori. He dejado el tiempo completo y han salido perfectas. Acaba de hacer clic porque las vamos a servir con arroz. Pues nada, este es el resultado final de las pechugas y vamos a emplatar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!